Bueno, pues me toca un auténtico placer participar en este VI Congreso Euroamericano de Seguridad Vial y en esta primera sesión técnica que vamos a hablar, llevado por título Mejorando la Seguridad de la Red Principal de Carreteras. En esta sesión se va a abordar uno de los tres pilares básicos en los que está sustentada la seguridad de la circulación vial, que es la infraestructura. Bueno, todos sabemos que, además de la infraestructura, el factor más importante de la seguridad vial son los conductores y el vehículo. Cierto y verdad es que el 90% parece que está más vinculado al propio conductor y que el ámbito de la seguridad social responsable de la accidentabilidad de las infraestructuras no llega al 1%. Yo creo que, bueno, son elementos que se dicen, me parece a mí que la seguridad es más importante. La seguridad de las infraestructuras tiene mayor peso. Bueno, lo que puedo presentar un poco la jornada es solamente un pequeño bosquejo, aunque luego los partícipes van a glosar con mucha más precisión todos los términos, pero solamente un pequeño bosquejo de lo que hacemos en el ámbito de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España. Fundamentalmente tenemos una política con bastante experiencia, pero con bastante intensidad en el ámbito de la seguridad vial. Nosotros tenemos la concepción de la seguridad vial no solo en el aspecto puramente de explotación, sino incluso desde la fase de anteproyecto, incluso más anteriormente, en la fase del propio estudio de la viabilidad del proyecto. Tenemos tres escalones a lo que llamamos evaluaciones en esta fase primera. Luego, en una fase segunda, que es en la propia concepción del proyecto de trazado y construcción, en la propia definición del proyecto, hacemos lo que llamamos auditorías de seguridad. Y, por último, en el ámbito de la propia explotación, tenemos lo que llamamos inspecciones de seguridad. Tenemos, para llegar a esta situación, lógicamente, hemos tenido una política muy activa de formación, de auditores de seguridad. Y, bueno, un dato que siempre yo creo que conviene, que remarca un poco en dónde nos estamos moviendo, en los últimos 20 o 25 años, hemos reducido a la cuarta parte el número de accidentes y a la quinta parte el número de siniestros mortales. Yo creo que es un dato importante. Tenemos 32 millones de vehículos en España circulando y del orden de 1.800 víctimas mortales. Esto hace 40 años, cuando yo empecé a conducir, en España había 10 millones de vehículos y eran 8.000 las víctimas mortales. Entonces, bueno, yo creo que entre todos hemos conseguido estar en un nivel bastante alto. Todavía, hoy es el día en el cual, digamos, aquellos elementos, aquellas personas que tienen un sistema de tránsito, sean una bicicleta, sean motoristas, incluso propios peatones, vienen representando casi la mitad del orden de víctimas mortales. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto muy importante. Estamos muy sensibilizados con ello. En los últimos años hemos implementado 3.000 kilómetros de barreras contenedoras para evitar riesgos a los motoristas y, bueno, son unas campañas de seguridad vial muy activas. Nosotros, en el ámbito de la infraestructura y tráfico, la edición general de tráfico, a través de la Guardia Civil, es muy efectivo el control de la norma, del cumplimiento de la norma y una presencia en todo el territorio, en todo el ámbito de las carreteras, que yo creo que conduce, que ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de la norma. Todos los gobiernos, de un signo y de otro, que han pasado por esta función, para la seguridad vial ha sido un elemento común a todos ellos, con lo cual es un consenso que la seguridad forma parte, como ha dicho el ministro, de las políticas del gobierno, de todos los gobiernos. Bueno, como os digo, básicamente hacemos ese tipo de estadios de control en cuanto al ámbito de la seguridad de las infraestructuras y no quiero aburrirles, solamente creo que es bueno que las experiencias que podamos trasladarles desde un ámbito en el cual llevan muchos años desarrollándolas, pues yo creo que puede ser de mucho interés. Gracias, señor presidente. Roberto Llamas Rubio, que expondrá la nueva metodología para establecer un ranking de seguridad de las carreteras para maximizar la rentabilidad de las inversiones. Roberto es la persona responsable en el ámbito de la dirección general de carreteras de España en el ámbito de la seguridad vial. Un magnífico ponente. La próxima intervención sería la de Antonia Mengual, con el título La alta contención para barreras de seguridad. ¿Por qué y para cuándo? El señor Mengual es director de Road Steel by John Barry Steel Service. A continuación, intervendrá Don Berné Verdejo con la ponencia Gestión de la seguridad vial en las carreteras de Chile. El señor Verdejo es el jefe nacional del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile. Y, por último, intervendrá Don Sergio de Benito con la ponencia Marcas viales de altas prestaciones. Enfoque en la mejora de la seguridad. El señor Benito es adjunto a la gerencia de FAPLIS. Bueno, y solamente para concluir, digamos que estamos en el ámbito en este momento, pues la máxima sensibilidad, como digo, es intentar que incluso cuando haya accidentes los mismos tengan los menos repercusiones posibles, ¿no? Estamos trabajando muy activamente en nuevos conceptos, como fundamentalmente son las carreteras benignas. Aquellas que, a pesar de todo, cuando se produzca el accidente, que este no sea especialmente dañino para las personas que lo puedan sufrir. Y un concepto, que es el concepto cero accidentes, que, como todo, es una asíntota. El concepto cero accidentes es imposible, pero al menos estamos otra vez empujando a ver si somos capaces de bajar esos 1.800 víctimas que tenemos todavía en nuestras carreteras, pues todavía intentar darle otro aprieto más y conseguir bajarlo. Por otro lado, también, en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, no solamente la seguridad está cobrando un protagonismo todavía mayor, si cabe, del que tenía, sino que estamos tratando de implementar en estas medidas de innovación, estas medidas de seguridad, pues toda la innovación que podamos al objeto de experimentar nuevos procedimientos de tráfico y de seguridad y de seguir intentando estar en la punta tecnológica del desarrollo. Y, sin más, pues empiezo a hacer la palabra a la primera ponencia, que es doña Wendy Moreano, sobre diagnóstico de auditorías e inspecciones de seguridad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Buenas tardes con todos. Como lo dijo Francisco, es un poco difícil hacer la presentación a esta hora, porque después del almuerzo todo el mundo sabe que el estómago se pone medio lento. Pero bueno, es un desafío hoy, tanto como la seguridad vial en nuestras vías. Yo quisiera comenzar comentándoles un poco acerca del diagnóstico de la Auditoría de Seguridad Vial que se hizo para América Latina como parte de un trabajo que viene realizando el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En dónde estamos? Bueno, no sé por qué hay problemas en la presentación, esperamos que no se logra ver todo completo, pero bueno. Tenemos que una de las principales causas de muerte en el mundo tenemos las causas de traumatismos causadas por siniestros. 1.3 mueren cada año en la vía pública y tenemos 50 millones, perdón, 50 mil personas que sufren algún tipo de lesión grave como producto del siniestro. El 60% de las muertes causadas por siniestros están en el orden de los 15 y 44 años. Esta es una realidad de todos nuestros países y distintamente del estatus social que tienen. Seguridad vial es un tema que nos atañe a todos, de forma individual, en la familia, en la comunidad, en el sistema de salud y sociedad. Se estima que los siniestros de tránsito nos cuestan alrededor de 518 billones de dólares que representan entre 1, 3 y puede llegar hasta el 5% del PBI. Y eso representaba aproximadamente 65 millones en los países bajos y medios ingresos. Vamos a hacer una mirada al futuro y qué es lo que vemos hacia el 2036. No sé si ustedes recuerdan esta película que en algún momento se vio. Hacia el 2036 vamos a tener que 250 millones de personas habrán muerto o serán severamente heridas en las calles, lo que representa a toda la población de Filipinas, Vietnam y París. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto significará un gasto de alrededor de 30 trillones de pérdidas, lo que representa el PBI de Estados Unidos, China y Alemania. No hacer nada es también hacer algo. Creo que todos coincidimos en que no. A ver si esto no funciona, si esto funciona bien. Podemos mirar la curva. Y la primera curva que vamos a ver que está enaranjada o que tiene una tendencia superior significa que la cantidad de, bueno, el impacto que voy a tener por efecto de los siniestros va a ir de tendencia creciente. Algo de lo que estamos haciendo, incorporando con lo que comentaba Francisco, es que estamos tratando de disminuir o las inversiones que se están dando están tratando de atenuar, de mantener la línea que tenemos en este momento. Si nosotros tuviéramos las inversiones y realmente tomaríamos una conciencia de lo que es invertir en seguridad vial, podríamos comenzar a disminuir esta línea hacia un plan a 2020, que es lo que señala la ONU. Un poco comentarles qué es el BID. El BID es una institución multilateral que fue creada desde el año 1959, tiene 48 países miembros, estamos en 26 países de América Latina, y 22 países no prestatarios. ¿Cuál es el propósito del banco? El propósito es desarrollar, tener un desarrollo económico y social, reducir la pobreza y promover la mayor igualdad social. El banco tiene cinco áreas, o sea, tiene una área estratégica que está dividida en cinco tópicos, entre ellos tenemos la gestión y el control, la respuesta al siniestro, usuarios vulnerables, tenemos infraestructura y vehículos seguros. Estos son parte de los tópicos de las estrategias que tenemos en este momento. ¿Cómo funciona el banco con respecto a cómo tratamos de introducir los temas de seguridad vial? Aquellas todas operaciones de préstamos que vienen a solicitud de gobierno, tratamos de introducir dentro de los mejoramientos, construcción, o cual sea la solicitud de gobierno, incluir componentes de seguridad vial. Fomentar operaciones también principalmente abocadas a seguridad vial y colocar en la agenda política una prioridad que es la seguridad vial. ¿Cuál es nuestro plan de acción a 2017-2019? Como lo hemos comentado, es fomentar el diálogo con nuestros contrapartes, que es el gobierno, a través de capacitación, asistencia técnica, por medio de la preparación de los proyectos, y también durante la ejecución de los mismos nos aseguramos que se hayan impartido algún tema de seguridad vial, ya sea a través de una auditoría o a través de una inspección. El banco recientemente sacó un listado de las publicaciones. Y bueno, ustedes pueden acceder a todas estas publicaciones a través de la página web del banco. Y bueno, esta última, que es la que recién acaba de salir, que es auditorías e inspecciones de seguridad vial. Y yo les voy a comentar un poco acerca de los resultados que obtenimos. No sé por qué esto no me ayuda. ¿Abajo? Ok. Vale. Una infraestructura vial segura es aquella que se compone de elementos que nos ayudan a reducir la cantidad y gravidad de los posibles siniestros. Se propone hacer un análisis de riesgos para proponer medidas de procesos sistemáticos en la auditoría e inspección. Una auditoría de seguridad vial, como todos sabemos, ¿qué es lo que nos hace? Es una vía futura que está por construir o por mejorar. Nos permite identificar cuáles son los riesgos potenciales y en la etapa de, vamos a decir, en la etapa de diseño o preconstrucción, nos va a permitir anticipar algunos riesgos que se puedan generar y por ende generar algunas posibles soluciones. A diferencia de las inspecciones de seguridad vial, que es una revisión sistemática de las carreteras, es decir, yo ya tengo una carretera en operación y yo voy a analizar un tramo de la vía a fin de poder determinar cuál es la causa del posible siniestro con gestión que esté teniendo en este momento para poder generar las medidas correctivas. Un poco comentándoles, esto funciona, ok. En resumen, cuando se hace el diagnóstico, se analizan ocho países, como es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú y se señalan como alrededor de seis tópicos. Principalmente miramos un poco cómo está la gestión de la seguridad vial. Vamos a dividirlo en temas diagnósticos como política de Estado y vemos que en realidad en todos los países como que se muestra una línea verde. Un poco para poder entender los cuadraditos, el verde representa que han logrado o que están en uso completo, el rojo en un nivel incipiente, el amarillo en proceso y el azul está en un nivel medio. Bien, entonces, ¿cuentan con la existencia de un plan de seguridad vial? Sí, efectivamente, la mayoría los cumple. Y comenzamos a ver en esta parte del análisis cómo va a ir decolorándose, ¿no? La ejecución del plan, parcialmente, podemos ver que están en algún grado de proceso, pero nos gustaría que estos cuadraditos comenzaran a cambiar y que los resultados de la auditoría de seguridad vial realmente sean implementados. Dice, con respecto a la capacidad institucional, existe entidad responsable de seguridad vial. Vemos que en algunos países, como es el caso de Argentina, Colombia y Ecuador, sí hay una entidad responsable, mientras que en otros países recién están en proceso. Sobre la existencia de la entidad que reglamente las auditorías de seguridad vial y las inspecciones de seguridad vial, vemos que todavía aún están en un nivel muy incipiente. Con respecto a la información, al acceso a la información de las auditorías, de la misma manera. Con respecto a los aspectos normativos, con respecto al alcance, vemos que Colombia y Costa Rica son los que están llevando la vanguardia, pero que aún así todavía están en un proceso medio. La velatoriedad, solamente en Costa Rica, es obligatorio. Hasta el cierre del informe, por si acaso, solamente para tener la referencia a las fechas, que es el año 2017-2018. Con respecto a si tenemos unos términos de referencia estandarizados, vemos que eso en el caso de Colombia está en un nivel medio de avance. Con respecto a criterios de selección de auditorías, es la parte más grave, creo que tenemos en este momento identificado. Es decir, que con respecto a los criterios de selección de auditores, todavía estamos en un nivel muy incipiente, al igual que la formación académica y la certificación de auditores. Con respecto a la limitación, bueno, la aplicación a la limitación de los contenidos generales, vemos que Argentina, Brasil, Chile y Ecuador están avanzando, y Costa Rica, Colombia y México están en este proceso y todavía vemos algunos temas aquí en Perú. Sobre inclusión de usuarios vulnerables, podemos ver cómo Argentina y Brasil están en un nivel medio, mientras que Chile, Colombia y Ecuador están en proceso, y Ecuador y Costa Rica están en un nivel muy incipiente. Sobre el uso de guías locales adaptadas, como es el caso de Argentina y México, vemos un gran avance. Con respecto a si existen guías para ciclistas y peatones o motociclistas, vemos que en el caso de Brasil y Colombia, principalmente tienen un avance medio en cuanto a estos aspectos. Y sobre vías ya auditadas e inspeccionadas, podemos ver que en el caso de los países están en un nivel medio, siendo más rezagado Colombia. Recomendaciones y prioridades de actuaciones. Lo que nosotros tenemos que dar a conocer masivamente, y que todos puedan estar en el diálogo, tanto a nivel técnico como, vamos a llamarlo así, político, es la importancia de las auditorías de seguridad vial. Como les comenté, las auditorías de seguridad vial no solamente se deben, o sea, tanto las auditorías como las inspecciones tienen dos momentos distintos y que es importante llevar hoy en la agenda. Si bien es cierto y solamente por tratar el tema de Perú, Perú ya ha logrado introducir en el último manual la exigencia de la auditoría de seguridad vial luego de haber terminado la elaboración del diseño de los estudios definitivos. Bueno, también es importante mencionar que tenemos que crear una capacidad institucional bastante fuerte porque necesitamos contar con un plantel técnico que esté capacitado para que nos puedan apoyar en la revisión de los estudios y de las auditorías. Y en esa línea creo que es importante que comencemos a pensar en cómo elaboramos guías de aplicación de auditorías y cómo nos aseguramos que los planes y programas de cumplimiento que deriven de esas auditorías e inspecciones se puedan alegrar a cumplir. Existen cinco principios de seguridad sustentables, como es la funcionalidad de las calles, la homogeneidad de las masas, la velocidad, la predictabilidad de las vías, en función al comportamiento de los conductores, la conciencia del usuario y sobre todo saber, pues, ¿no?, que tener ese concepto de las carreteras que perdonan. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que las carreteras automáticamente no, cuando tengo un siniestro, por lo menos no hagan que yo tenga una lesión menor y no una fatalidad por el uso. El banco, como parte de este diagnóstico, ha elaborado dos, cuenta con dos guías de seguridad, bueno, una de auditoría en seguridad vial, que básicamente está desarrollada para que los técnicos, profesionales, estudiantes y todo el que la pueda usar pueda tomarla en consideración. Esta guía no reemplaza a ningún manual ni a los diseños existentes, por el contrario, lo que busca es reforzar cómo es el comportamiento del usuario al momento del uso de la vía. Muchas veces hoy en día diseñamos desde las sillas de técnicas de los ministerios o desde el lado de la consultoría, queremos formar la cultura del conductor. Eso todavía no es algo posible. Tenemos que ponernos del otro lado, y la auditoría es, en función de cómo él conduce, nosotros tenemos que tratar de adaptar la infraestructura vial. Bueno, básicamente tenemos que ser consistentes con los diseños que tenemos, tenemos que buscar eliminar los conceptos de causa y culpabilidad y pensar en las carreteras que perdonen. Tenemos que evitar reducir la exposición de tráfico, de ciclistas, sobre todo cuando tengo tráfico o carreteras que van a mucha velocidad. Y sobre todo, creo yo que en nuestras vías rurales tenemos que comenzar a pensar en cómo creamos un acceso a los vehículos de tracción animal o a los peatones, a los niños que van a la escuela. La otra guía que el banco está preparando, que esto va a ser publicado, calculamos más en un par de meses, son sobre las inspecciones de seguridad vial, como les comentaba un poco antes, es un proceso sistémico que lo que busca es, ya con el tramo que tengo en este momento, cómo mejoro las condiciones de seguridad y cómo minimizo los riesgos potenciales que pueden haber. Y finalmente comentarles que también en adición a las dos guías, en este momento el banco ya lanzó, este es un programa que tiene el banco, que son herramientas de caminos seguros y rutas a la escuela. ¿Cuál es la problemática con los niños? Que es muy importante. Dice que tenemos 500 niños en el mundo derivados de siniestros viales. Creo que a veces no nos ponemos a analizar esto de la diferenciación entre adultos y niños. Que suman alrededor de 186.300 niños. Cuatro de las principales causas son por... Es una de las cuartas causas, perdón, los niños de 5 años. ¿Cuál es el objetivo del kit? Que puedan contar con una herramienta para que puedan consultarla, para que puedan planificar un poco cómo los niños acceden a la escuela. Como les comentaba, va dirigido para los tomadores de decisiones, los planificadores y todo aquel que tenga que ver con seguridad vial. Y bueno, ¿qué consiste? Y consiste en hacer un diagnóstico sobre preguntarle un poco a los niños cuál es el uso que ellos utilizan para poder trasladarse a la escuela todos los días. Y también acá introducimos el concepto de auditorías en torno a los escolares. Esto es muy importante porque esto creo que no lo hemos visto mucho en los diseños de los caminos. Buscamos ver un poco las características de la acera, las características del transporte escolar, el alcance visual. Y esto viene acompañado de una mejora en la infraestructura. porque pretendemos mejorar los accesos para los niños que van a la escuela a través de diferentes elementos, ya sea la señalización vertical, la semiforización, los elementos o barreras, y también a través de la vía, a través de mejorar los tratamientos de la superficie o cambiar el acceso por donde ellos van a circular. Y eso viene acompañado precisamente de un plan de comunicación. Finalmente, comentarles, y ya para terminar, el banco tiene a disposición de todos ustedes, es un aula masiva donde ustedes puedan acceder libremente para conocer mayor información de seguridad vial. Es un curso totalmente gratuito que básicamente está estructurado en ocho tópicos. Yo creo que más de uno de ustedes podría hacerlo. Como les digo, no necesitan ser ingenieros, puede ser cualquier persona que esté interesada en conocer un poco más de la seguridad vial. Y bueno, muchísimas gracias. Aplausos